Johnny Man firmó un nuevo contrato que durará dos años. Johnny Man, el rostro publicitario de una marca de ropa masculina, tuvo un papel activo detrás de escena durante el rodaje. El guapo actor Johnny Man apareció recientemente frente a la cámara para Tudors, una de las marcas líderes en la industria minorista. Johnny Man, la cara publicitaria de la marca en el marco del contrato, que durará dos años, tomó un papel activo tanto delante de la cámara como detrás de ella, durante los rodajes. El exitoso actor que llamó la atención con sus movimientos y poses cálidos y elegantes en el rodaje comercial, se oyó el metraje de la película publicitaria con gran curiosidad al final del escenario. Este interés de Johnny Man le hizo decir, se adapta tanto detrás de la cámara como delante de la cámara. El anuncio de Johnny Man de los mejores fotógrafos de moda de Turquía, en una parte de la película, estuvo acompañado por Tamer Gilmaz. Y además también tomó todas las fotos del set de rodaje comercial donde se mostraban marcos de colores. En nuestras noticias aquí, le proporcionamos el comunicado de prensa adjunto y imágenes preparadas sobre las actualizaciones de Johnny Man. Es admirable que el actor todavía encuentre tiempo para grabar estos anuncios junto con su exitosa serie Mr. Wong. Esto muestra que Johnny Man trabaja duro. En el elenco de Mr. Wong, grandes nombres como Johnny Man Osgur Atasoy, Oskigrel Euski Inal, Fatma Duplass Jansu Akman, Serketutuncu Ozan Dinger, Serpchon Karolu Sirdar Osterk, Eswat Zungur, un ángel más, actúa increíblemente y continuará haciéndolo en el próximo octavo episodio, que se está preparando para aparecer ante la audiencia en Fox TV el viernes 21 de agosto a las 8.